¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal 5 especias. Mi nombre es Andreina y hoy vamos a preparar unas ricas albóndigas, un poco como a mi estilo. Así que bueno, quédense para ir a ver esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta albóndiga van a ser una cebolla que sea mediana, medio morrón, una cebolla de verdeo, una ramita de apio o apio España, hojitas de laurel, un diente de ajo, medio kilo de carne picada o molida y 500 mililitros de puré de tomate. Bueno, una vez que ya tengamos todos nuestros aliños picados echamos un chorrito de aceite bastante generoso y en este caso ya en el sartén tenía un poco de aceite. Acá tengo todo las verduras picadas, cuando tengamos ya el sartén caliente lo colocamos. Agregamos todo. Acá lo que busco es sofreír las aliñas y que quede con mayor gusto. Agrega un poco de sal. Movemos un poco. Tiene que estar a fuego alto. Bueno, movemos. No hay que tocarlo tanto, simplemente esperamos que se sofrían. Muy bien. Mientras nuestros aliños se están cocinando, yo por un lado lo que voy a hacer es adobar esta carne. Voy a colocarle pimienta. Acá es con lo que a ustedes más les guste, ¿no? Yo en realidad les coloco pimienta, un poquito de pimentón en polvo y sal. Perfecto. Ahora con nuestras manos vamos a mover todo esto. Esta es una forma de hacerlas albónigas. Es la que a mí me gusta. Las resultados que quedan ricas. Capaz ustedes la hacen distinto. Le coloco un poquito más de sal. Y ahora lo que vamos a esperar es para colocar nuestros aliños. Bueno, miren cómo va a quedarnos, que ya está la cebolla un poco más blandita, está todo bien, bien rico. Y listo. Apagamos el fuego y esto lo vamos a colocar en nuestra carne. Bien, agregamos nuestros aliñitos. Y en este caso le voy a agregar una parte, lo muevo y luego le agrego otra. En este punto, bueno, capaz con algo así, como una paletita, como lo estoy usando, porque si usas sus manos se van a quemar ya que los aliños están calientes. O a su vez, pueden esperar que se entilguen un poco y ahí colocar sus manos, pero bueno. Perfecto. Yo lo voy a dejar así. No le voy a colocar lo que me queda de acá, pues si no me va a quedar como muy fuerte de aliños y la idea es más bien como una albóndiga un poco más alzudo. Bien, ya acá lo que he hecho es con las manos para poder integrar mucho mejor. Y bueno, acá el siguiente paso es opcional. Como se siente un poco suave, ven que queda bastante suave, le van a colocar un poquito de pan rallado o harina pan. Yo no lo hago con huevo y usualmente no lo coloco pan rallado porque pienso que las deja un poco más duras. Pero sin embargo, en este caso lo voy a colocar un poquito ya que se siente bastante suave, pero igual, o sea, la albóndiga saldría. Bien, acá le voy a agregar un poquito de harina pan. Ahora es un poquito. Si no tienen harina pan, le pueden colocar pan rallado. Lo integramos bastante bien. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a hacer nuestras albóndigas. En realidad no necesitas colocarte nada en las manos, ya que las verduritas estaban con bastante aceite, así que no hace falta colocarte aceite en las manos. Haces así, apretas. Yo recomiendo hacerlo en un tamaño, digamos, de mediano a pequeño. Muy bien. Están sido todas las albóndigas que me salieron con medio kilo de carne picada y esto se va directo a nuestro sartén. Muy bien, aquí cambié la olla a una mucho más grande, le coloqué un chorrito ya de aceite, espero que caliente bastante. Y acá, lo importante es que la olla sea bastante grande, que no quede una albóndiga arriba de otra. Bien, esperamos que caliente bastante y ahí sí las coloco. Muy bien, acá entonces vamos a ir a colocando una en una. Es importante que coloque también bastante aceite, para que no se vayan a pegar. Acá a fuego alto. Bien, una vez que ya las tengamos tipo como la mitad cocida, vamos a voltearlas. Bien, acá para no bañarlas, yo las voy a voltear con una cuchara. Bien, ya acá lo que hicimos fue sellar la carne y ahora vamos a agregar el puré de tomate. Muy bien, entonces agregamos un poquito de sal. Y como a veces la salsa tiende a como colocarse ácida, yo le voy a colocar un poquito de azúcar. Agrega el laurel, muevo un poco. Y ahora sí, lo voy a tapar por durante una media hora más o menos. Ha pasado 15 minutos. Y acá vamos a ver cómo va. Ve que la salcita ya está un poco más espesita, no está tan líquida. Lo vamos a dejar un poco más de tiempo. Vamos a completar los 15 minutos y ya la apagamos porque luego cuando se enfría va a absorber mucho más. Entonces a mí me gusta que quede un poquito más caldudita y lo dejo por menos tiempo. Muy bien, ahora sí vamos a verlo y ya listo para apagar. Ve que ahora está como mucha más espesa la salsa. Y listo, así la apaga porque ya luego va a absorber mucho más. Bueno, así quedaron nuestras albóndigas. Después de haberla dejado reposada un tiempito, ven cómo quedó la salsa mucho más espesa. Y la puedes acompañar con una rica pasta o un arrocito. Muy bien, así quedó esta receta. Espero que la hagan en sus casas. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Y bueno, seguirnos que lo más importante es apoyar este lindo emprendimiento. Espero que les estén gustando todas nuestras recetas. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.